Hola a todas, bienvenidas a mi canal. El día de hoy voy a recrear este maquillaje que Selena Gómez hizo en la página de Rare Beauty. Nunca me imaginé que iba a recrear uno de sus maquillajes, la verdad me siento bastante vieja y no sigo muy bien a Selena Gómez. La conozco más con cosas que se hacen virales y pues obviamente ahora con el maquillaje. Entonces pues sí, me encantó este maquillaje cuando lo vi en la página de Rare Beauty, entonces lo quise recrear. Voy a empezar con esta paleta de Revlon, esta paleta llamada Player y estoy comenzando con el color crema mate. Pero puedes usar cualquier color que sea similar a tu tono de piel y después vamos a agarrar ese verde como lima, limón. También está súper, súper bonito este color y este es como el dupe más cerca a la nueva paleta de Rare Beauty que sacó para la Navidad. Entonces si querías la paleta de Selena Gómez y no tienes el dinero o no te quieres gastar el dinero, entonces esta de Revlon está bastante, bastante similar a la de Rare Beauty pero tiene más colores. Entonces solamente voy a crear como una, como un look más gráfico con esa sombra verde y después voy a agarrar el tono azul como cielo y lo voy a enfocar solamente en la sección como los tres cuartos de aquí afuerita de la esquina de los ojos y lo voy a jalar otra vez como a la colita y crear esa misma forma que hizo Selena en sus ojos. Entonces estoy agarrando casi las mismas técnicas que ella usó en su video pero obviamente lo estoy aplicando a mi forma de ojos porque cada quien va a tener una versión un poco diferente. Ahora que termino con esta parte de los ojos voy a pasarme la cara, voy a usar el corrector de Rare Beauty de Selena Gómez. Me encanta este corrector, se me hace un corrector con un terminado muy natural y si eres nuevo de este canal no me gusta usar base, típicamente solamente aplico corrector y este está perfecto. No pude ver muy bien qué exactamente hizo Selena en la sección de abajo pero apliqué un poco del verde en la esquina exterior y también el interior y en la área donde no he aplicado sombra apliqué un tantito de ese mismo color azul cielo porque quise incorporar ese color en la sección de abajo entonces ahí me están viendo aplicar un poquito del azul y solamente lo estoy difuminando hacia afuera para que se combine un poco mejor con el verde que apliqué y ahorita voy a agarrar los dos tonos azules siento como el tono que apliqué se mezcló un poquito de más con el verde entonces agarró como un look un poco más turquesa entonces por eso estoy aplicando el azul y de nuevo en el video de Selena no sé si se delineó los ojos pero quise agregar una línea muy muy delgada con ese como azul marino que está en la paleta de Revlon ahora para el rubor no tengo rubor de Rare Beauty que sea similar a lo que yo uso entonces agarré un tono como más cálido casi como un poco como durazno y es el que estoy aplicando en mi cara y después otra vez a los ojos un poquito del delineador del mismo color que la sombra este es de Colourpop y ahora voy a terminar los ojos con bastante rímel y la rímel que estoy utilizando es de Milk Makeup es el Cush Mascara que venden en Sephora definitivamente estoy agregando mucho más maquillaje de lo que utilizó Selena en su tutorial pero yo me siento bastante pálida no he salido mucho por la cuarentena y pues sí estoy aplicando un poco de bronceador estoy utilizando el bronceador de la compañía Kim Chi Chic Beauty y ahora voy a pasar los labios voy a delinearlos con el lápiz de MAC este es en el tono Whirl que es un color medio nude, medio cafecito me encanta este color y también voy a aplicar un poco de brillo y este es el de Kim Chi Chic Beauty se llama High Key Gloss en el tono natural que literalmente es el mismo color que mis labios entonces ayuda como que emparejar ese color y el brillo está súper bonito bien cómodo, no está nada pegajoso y por último no me puedo saltar este paso es el brillo de Fenty Beauty que ya tengo mucho tiempo usando ya está casi me acabo uno de los dos de las dos mitades pero me encanta este iluminador también voy a aplicar poquito en la área del lagrimal para darle un toque como que extra y pues literalmente esto es todo está súper fácil este maquillaje y si no te gusta el tono verde puedes replicar este look con cualquier color que quieras puede ser una versión más neutral rosada, morado, azul lo que quiero es estar súper fácil bien rápido para hacer la ligota que tengo que comprar en Target pero sí, espero que les gustó este maquillaje déjame saber abajo si les gustó suscríbanse si son nuevas a este canal y las veré muy pronto en mi siguiente video hasta la próxima bye 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 ¡Gracias!